Nuestro tema en esta ocasión es enfermedad por gran altitud. En cada periodo vacacional, la belleza y las oportunidades recreativas de las montañas atraen a muchos visitantes de tierras bajas a destinos de gran altitud, entendiéndose por ello mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y también, personas que normalmente viven en poblaciones de gran altitud se sienten atraídas a disfrutar de las playas. Además, para cada uno de estos destinos se suele llegar en tiempos ya muy cortos, incluyendo a los niños que integran la familia sin una evaluación o sugerencia específica solicitada al médico para su adaptación biológica. El ascenso rápido a una gran altitud expone siempre al niño no aclimatado al riesgo de desarrollar manifestaciones de la enfermedad de gran altitud, que se notará con un pronóstico más grave si con anterioridad al viaje el menor ya manifiesta un factor de riesgo adicional para este ambiente que puede incluir arriesgar su vida durante su estancia, si viaja a una zona alta o durante su retorno de la playa a una altitud mayor. El personal de salud tiene el compromiso de ofrecer las advertencias necesarias al familiar cuando identifique las condiciones del viaje a fin de prevenir estos cuadros. Cuando se acude a una población ubicada a una mayor altitud, a nivel ambiental se tiene una menor presión atmosférica, que en forma simple de comprender puede ejercer menor presión a la entrada del oxígeno a los pulmones, generando así entonces una menor concentración de oxígeno circulante por todo el cuerpo, que por deficiencia en los tejidos corporales proporciona una menor cantidad de oxígeno para las funciones celulares y de acuerdo al órgano involucrado se pueden tener alteraciones muy variadas. Por deficiencia a la oxigenación en todos los tejidos, se tendrán alteraciones generales conocidas como el mal de montaña. Si las condiciones son más severas, la deficiencia de oxígeno a nivel cerebral podrá generar alteraciones neurológicas específicas por el cuadro de edema cerebral de gran altitud y cuando la deficiencia importante de oxígeno afecta la función pulmonar, se podrá presentar como edema pulmonar de la gran altitud. Cuando no se identifican las manifestaciones iniciales o el familiar no está anticipado sobre ellas, es muy posible que el cuadro pueda complicarse con las inflamaciones específicas que en caso de no ser manejadas en forma apropiada, pueden llegar hasta causar la muerte del paciente y si con mayor posibilidad se contaban con factores de riesgos previos. De factores de riesgo previo, nuevamente se pueden establecer en primer lugar los factores comunes que aplican a los niños y las personas de una edad avanzada que incluyen la velocidad rápida de ascenso, altitud máxima lograda, esfuerzo físico y el clima frío. De forma específica en los niños, existen condiciones especiales que pueden establecer un deterioro o daño más rápido ante el cambio de altitud que incluyen enfermedad aguda de menos de cinco días, con infección especial del tracto respiratorio, enfermedad cardiopulmonar de tipo congénito, todos los niños con síndrome de Down, enfermedades también que comprometan la función respiratoria como es la displasia pulmonar, la fibrosis quística, una anemia faliciforme, escoliosis, apnea obstructiva del sueño, problemas neuromusculares también. Los recién nacidos de menos de seis semanas, bebés con antecedentes de problemas respiratorios que los hayan manifestado desde el nacimiento también se incluye. El mal de montaña agudo es la enfermedad de altitud más común. Su riesgo va a depender de la susceptibilidad individual, la elevación alcanzada y la velocidad de su ascenso. Es poco común por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero puede presentarse en poblaciones entre los 2.000 a los 3.000 metros. A mayores altitudes puede ocurrir con mayor frecuencia en niños y adolescentes que en los adultos. Con ascenso en pocas horas, en los retornos principalmente desde el nivel del mar hasta elevaciones superiores a los 3.500 metros también. El reconocimiento de esta alteración se ve obstaculizada por la dificultad de poder identificar los síntomas en niños que aún no tienen la capacidad para poder hablar mucho más, para notar el dolor de cabeza, que bajo esa condición solamente lo van a expresar con irritabilidad y llanto constante sin mejoría a las maniobras habituales pacificadoras de los familiares. El niño llora mucho al llegar a un determinado lugar. Los datos de la enfermedad en menores se establecen por disminución de su alegría, palidez, irritabilidad, falta de sueño, vómitos, disminución del apetito, lo que en la mayoría de los casos no trascienden para ir a valorarse en forma médica y se justifican solamente por las incomodidades del viaje. En niños mayores y adolescentes, los signos van a ser similares a los de los adultos. La molestia más común es el dolor de cabeza que puede acompañarse de la falta de sueño, disminución del apetito, sensación de cansancio, náuseas y vómitos. El inicio de estas alteraciones suele ser posterior de 6 a 12 horas de la llegada a la gran altitud, pero puede ser tan rápido como una hora o tan tarde como 24 horas. Los síntomas son más severos después de la primera noche y generalmente se resuelven al día siguiente si ya no hay más ascenso, pero si persisten los siguientes días se recomienda el descenso a una menor altitud. Se corrobora la enfermedad si con la administración de oxígeno por un periodo corto desaparece el dolor de cabeza y las alteraciones que están asociadas. Por su parte, el edema pulmonar de las alturas es la acumulación de líquido en el pulmón debido a un desequilibrio entre el oxígeno presente del lado respiratorio con los cambios de los vasos sanguíneos pulmonares que disminuyen en calibre ante esa deficiencia, dejando acúmulo de líquidos en los espacios respiratorios que van entonces a limitar la transferencia de los gases. En ocasiones, por el proceso inflamatorio presentes, se van a lesionar membranas respiratorias que pueden generar entonces hemorragias alveolares que son los sacos que están más adentro que se identifican a notar una coloración sanguínea escasa en el material eliminado al toser. En niños pequeños, la enfermedad se presenta como un incremento en su forma de respirar asociado con palidez y disminución de su estado de conciencia. Se notan como si estuvieran con sueños somnolientos, obnibulados, además de los síntomas previos del mal de la montaña. Cuando es posible medir el nivel de oxígeno circulante en su sangre, se va a corroborar entonces su disminución. En niños mayores y en los adolescentes, se manifiesta como una tos insidiosa, dificultad respiratoria, el esfuerzo, que no mejora con el descanso y la producción de la secreción con la tos. En su tratamiento, el empleo de oxígeno retorna el calibre vascular a su condición normal y se nota de manera inmediata una mejoría asociada. El edema cerebral agudo generalmente se presenta asociado con la evolución del edema pulmonar y puede desarrollarse en niños a partir de una altura de los 3.000 metros. La deficiencia de oxígeno incrementa el calibre de los vasos sanguíneos que en su totalidad de contenido en un espacio limitado por el cráneo va a generar una mayor presión en su interior con disminución en la circulación sanguínea. Esta alteración, en consecuencia, va a producir un dolor de cabeza de mayor intensidad y asocia alteraciones neurológicas como marcha tambaleante, flacidez muscular, disminución progresiva de la función mental y conciencia, irritabilidad, confusión, somnolencia, estupor y finalmente coma. Su transición suele pasar desapercibida por falta de una comunicación adecuada con los niños más pequeños, mientras que los adolescentes, al tener la sensación de fatiga o de la reactividad, lo atribuyan a un posible cansancio para continuar el esfuerzo y el ascenso con mayor deficiencia y a un daño también secundario. En el tratamiento de estas condiciones se establece de acuerdo con la severidad del cuadro, pero es básico evitar el esfuerzo físico, exposición al frío, el aporte de oxígeno suplementario y el descenso a una menor altura. Ya el empleo de medicamentos queda a condición de algunas manifestaciones de tipo anormal. Para evitar estos cuadros se recomienda en general a todos los padres que tengan niños con alguna enfermedad respiratoria aguda que de preferencia eviten sus viajes a una altitud mayor de los 2.500 metros. Infórmense antes de la altitud. En niños sin alteraciones evitar el ascenso súbito a una altitud mayor de 2.800 metros y de preferencia establecer un condicionamiento físico progresivo para altitudes mayores. Al ascender por encima de los 2.500 no pasar las noches siguientes en elevaciones de más de 500 metros más altas que la noche anterior. Incluir un día de descanso sin ascenso ni actividad vigorosa por cada aumento de 1.000 metros de altitud para dormir. Cuando sea posible pase de 5 a 7 días a una altitud intermedia de 3.000 a 4.000 metros antes de continuar a elevaciones más altas y acudir a una evaluación médica ante alteraciones del comportamiento habitual de los menores. Estos viajes de preferencia deben planearse bien para disfrutarlos. Tómenlo en cuenta y esperemos que los lleve a cabo. Si les ha gustado el video puede recomendarlo con otros familiares que estén interesados también en esto o que tal vez viajan sin considerar este tipo de factores y luego no encuentran la explicación a que sus niños se enferman cuando llegan a otros lugares. Si lo considera también conveniente puede encontrar los enlaces para participar en nuestro blog y buscar los temas que sean de su interés. Recuerde si no se ha suscrito a nuestro canal hágalo y active el botón de las notificaciones para recibir información de cuando se publique un nuevo video. Los enlaces también están disponibles para conectarse al blog en donde puede encontrar información de otros datos que nuevamente todavía no se publican y también para poder adquirir el libro o los libros que también sean de su interés o si los quiere regalar alguna persona o familiar que vaya a tener algún evento como un evento previo a un nacimiento de un niño o también en el casamiento de algunas personas que obviamente les va a servir como una guía para todo lo que van a tener como familia posteriormente. Solo me resta agradecer a ustedes su atención y esperar contar con el interés desde el próximo video que los voy a estar esperando. Gracias, hasta luego.